Bueno, vamos a empezar con la cocina. Dale. Hagamos una cosa. Primera parte, así nos organizamos más fácil. Vamos a hacer el relleno. Para hacer el relleno, voy a empezar con un poquito... ¡Wi, wi, wi! Vamos a colocar un chorrito de aceite. Ahí. Este recipiente se llama salmonera que tengo ahí adelante. Ese es por salmonera, del salmón. Es para pescar, para cocinar una merluza, cualquier pescado largo. Sin cortarlo. Es como una cacerola alargada. Yo, por ejemplo, como tengo esto que lo heredé de mi abuela, la salmonera, ¿se ve? Tiene agua adentro, adentro un canastito que podés poner el pescado. Entonces lo hervís, lo sacás y ya está cocido después. Acá, por ejemplo, lo que más hago son los matambres, porque no comemos tanta cantidad de pescado después frío, servidos en Argentina. Pero hoy vamos a hacer nuestro rollo piamontés en la salmonera o en una cacerola grande. Un poquito de aceite, relleno del rollo piamontés. Aceite. Cebollita picada. Ajo buena cantidad picado. Y esto es espinaca cruda. Las espinacas están crudas, cortadas, bien finitas. Vamos a ir ahí, cocinándolas. Espinacas las pueden hervir previamente y después saltearlas una vez hervidas con la cebollita, el aceite de oliva. Yo hoy decido incorporarlas crudas. Cada vez se utiliza más esto del vegetal crudo, cocinarlo rápido, por una cuestión de las propiedades que tiene, que no pierdan las diferentes vitaminas, etc. Bien. Ay, acordate que la espinaca sí es un vegetal, una hoja que la pueden comer totalmente cruda en ensalada. Una buena espinaca, cortada de las hojas que son chiquitas, vieron que hay algunas chiquitas más tiernitas, con un chorrito de jugo de limón, al que le gusta algo picante, unas gotitas de tabasco. Es una ensalada riquísima. Qué rico. Espinaca con ajito picado, salvo el aliento. Ah, qué buena que está. No, pero son muy ricas, muy, muy ricas. Hoy entonces, primera parte de la receta, espinacas salteaditas. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se vuelvan de un verde brillante intenso, van a estar listas. Tardan unos 3, 4 minutos. Dejás 2 minutos la cebollita primero, agregás las espinacas, ya tienen el ajo picado, y que se cocinen ahí. Les vamos a poner sal. La sal que usamos acá de mañana es sal 3 sal. Acordate que con sal 3 sal, tus recetas son más ricas y divertidas. Entrá a la fanpage de 3 sal y descubrí novedad de juegos tips para compartir en familia. 3 sal. La sal siempre corrediza. Muy bien. ¡Bravo! Esta es la 3 sal. Bien. Entonces, primera parte del relleno, el rollo, el rótulo piamonté va a tener de todo. Tiene jamón, tiene queso muzarella, parmesano. Va a tener un montón de cositas, lo que lo hace riquísimo. Después te voy a hablar de qué otros rellenos se les pueden agregar. Bueno, ¿ves esto? Espinacas, cuando salen del fuego les pongo pimienta. La pimienta siempre al final. Cuando está hasta frío, mejor. O cuando va al plato, mejor todavía. Vamos a dejar las espinacas ya. Las vamos a cambiar de recipiente para que se vayan enfriando, Gonzalo. Muy bien. Muy bien. Me siguieron hasta ahí. Perfecto. Espinacas listas. Vamos a adelantar, simplemente para después, algo que hemos hecho. De hecho, me acuerdo patente que el viernes hice la misma salsa con albóndigas. Sí, pero hoy necesito para qué. Sí, pero los sándwiches de albóndigas. Exactamente. Hoy necesito una salsa de tomate. Salsita de tomate, pero con un poquito más de sabor. Necesito poner cebollita picada. Ajo. Esto es, tengo tomillo. Ven que caen las hojitas, se sueltan solas. Tengo el manojito de tomillo. Directamente, hojitas de tomillo. Cuando está caliente, hoy le voy a poner igual a la cebolla un poquito de morrón. Entonces ya va a ser una salsa de tomate, morrón y cebolla. Qué rico lo decito. Ahí. ¿Qué? Hoy va a ser de tomate, morrón y cebolla. ¿Por qué me dice que no? Ah. ¿De dónde quería que coloque el morrón? ¿Eh? Tomate fresco. Tomate fresco rallado y un poquitito de... Eso, no. Nada más. ¿Sí? No, un poquitito de qué. De amor. Hay gente que le pone vino, hay otros que le ponen vino y caldo, hay otros que le ponen un chorro de agua para que le dé tiempo de cocinarse. Ah, claro. ¿Eh? Tenemos un poco de sal. ¿Qué? Al principio y ahora que se cocine 35, 40 minutos a fuego bajo. Perfecto. Esa va a ser la salsa. ¿De acuerdo? Sí, genial. ¿Sí? Muy bien, Ari. Bien. Bueno, hagamos algo. Hagamos la masa para el rollo. A ver. La masa. ¿Esto está medido o va a ser ojímetro? Va. ¿A ojímetro? Ah. ¿Qué sé yo? Hagamos lo que podamos. Ponemos huevos. Uno, dos. Voy a hacer un rollo, ¿eh? La masa. Dos. Tres. Tres, cuatro. Y cinco. Muy bien. Huevito. Bien, huevo. Ahí. Ahí está. Vamos a tener harina de más por las dudas. Chorrito de aceite de oliva. Toquecito de sal. Chorrito de agua. Bien. Ahí. Sí. Y ahora me dedico a mezclar esto, como lo hacía la nona, a mezclar esto. Muy bien. Ir integrándole de a poco harina y llevarla al punto que querramos. Esto entonces va a ser la masa de pasta fresca. Esta es la misma masa para hacer el rollo que para hacer, por ejemplo, los ravioles. Sí. Ah, la misma. ¿Sí? Es la misma. Fideos. Ahora, lo que va a empezar a cambiar después en las diferentes masas es que algunos le ponen yemas, más yemas, otros le ponen más agua, otros le ponen un chorro de vino blanco. Bueno, ahí hay cada uno que practicar y fijarse qué es lo que más le gusta. Ahí vamos a, primero, integrar. Acordate que si puse, había puesto cinco huevos. Sí. Yo estoy hablando cinco huevos de 500 gramos de harina aproximadamente. Sí. ¿Sí? No dije que voy a obtener medio kilo de masa, sino voy a obtener unos 800 gramos de masa. Entre los huevos, el chorrito de agua que le puse, el aceite de oliva. Ahí va. Miren. Primera parte fue unirla. Ahí. Vamos a limpiarnos la pasta. Chuta. Ahí va. Ahí. Ahí va. Se hace rápido. Sí. La hace rápido. Ahora lo que pasa es que como hoy lo voy a hacer todo a palote, ¿se acuerdan que yo tengo la máquina, la sobadora, la... La de Lela. La que estira, la de Lela. Sí. Bueno, como hoy no la voy a usar porque quiero mostrar que estos rollos se pueden hacer totalmente a mano, entonces hay algo que sí les quiero decir. Las masas no tienen que quedar muy firmes porque si no cuesta mucho estirarlas. ¿Eh? ¿Cómo entonces para que no quede firme? Bueno, por ejemplo, en vez de yo te dije, si pones un huevo son 100 gramos de harina, primero le pones 90 gramos. Está bien. Y después vas agregándole de a poquito. La textura de la masa es una masa que si bien la ves húmeda, la ves húmeda, de todas maneras no es que si presiono se me pega muy poquito en las manos, ¿sí? Pero no es que presiono y se me queda todo. Que tengo humedad al presionarla. Nada más que eso. Ahora, vamos a empezar a amasarla un rato, ¿sí? Presiona hacia abajo siempre para tratar de formar un bollito. Ahí. ¿Hasta que quede lisa? Tiene que quedar lisa y sobre todo son las masas que son elásticas. Ok. Porque esa elasticidad hace que los ravioles no se desarmen, tengan textura los fideos y demás. ¿Se acuerdan que hicimos los alfajoritos de maicena y no amasamos nada? Sí. Bueno, porque quería que no quede elástica, que se desarme la boca. Esto necesito que tenga elasticidad. Desarrollar el gluten, la proteína que tiene la harina, que es lo que le da elasticidad a la masa y textura. Ah, esta es la que después cortas el bollo y se ve como abre. Muy bien. Bueno, en teoría sí. Ok, perfecto. Miren, un bollito. Hay algo que también les quiero contar. ¿Qué? Esta masa que yo hago así, ahora puede estar un poco firme, pero la dejo relajar media hora y sea blanda. Claro. ¿Sí? Esto es bien. ¿Ven que se abre? Sí. Esto es por qué? Por el amasado. Tiene que tener entonces el mismo color de afuera hacia adentro, agujeritos en el centro. Perfecto. Está perfecta. ¿Sí? Está bien. Esta es la masa. Esa es la que está lista. Ahí está. Muy bien. Masa lista. Ahí. Muy bien. Para descansar. Sí. Esta es la masa que vamos a dejar descansar para hacer los rollos. ¿Les parece? Sí. Vamos a hacer un poquito más de rollos. Miren. Vamos. Los rollos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar ricota. Teníamos, ¿se acuerdan? La espinaca con cebollita picada y ajo. Ricota. Sí. Queso de rallar. Sí. Vamos a ponerle una buena cantidad. Ahí. Quesito de rallar. La espinaca, que está con la cebolla y el ajo. Ya le había puesto un poquito de sal y pimienta. Vaya agregando, Gonzalito. Por favor. Enrique Iglesias. Sí, Enrique Iglesias. Sí, Enrique Iglesias. Muy bien. Ahí va. Vamos. Buena, huevo. Ahí va. Se está perdiendo en tibeli. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo. Bailar contigo. Bailar contigo. ¡Ay, me muero huevo! ¡Ay, me muero huevo! Es un genio. Es el heredero de Michael. Es Michael. Cumplí una noche loca. A un revés de la boca. Conquistó a Mumu. Sí, a Mumu. A Mumu. Le bailaba así. Así le bailaba a Mumu. ¡Qué bárbaro! La rompe toda. Es el heredero de Michael. Es como John Travolta, pero sin salir del clóset. Me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza. Bueno, pero... Me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Le decían el John Travolta de San Isidro, usted? Pero por otra cosa. El Michael. El Michael. ¿Eh? Es Michael. El Michael. El Michael Jackson de San Isidro. Ah, no, pues también comentaban el John Travolta, que todavía no salió de ahí. Ahora saca. A ver, dale huevo, dale huevo, dale huevo, dale, dale huevo. Muy bien, muy bienito. Vamos, Michael. Bueno, relleno. Es un genio. Sal, pimienta, ricota, buena cantidad de parmesano, cebolla, ajo, espinacas. Bien, muy bien. Es un completo. Está condimentado con sal, pimienta y nueve moscada. Ahora le pongo un huevito para que ligue un poquito más. Dale. ¿Ok? Sí. Bien, esta va a ser una de las partes de nuestro relleno. Ah, me quedé con ganas con un poquito de piso. Ahí. Muy bien. Perfecto. El relleno que va a tener el rollo piamontés, entonces va a ser la ricota a la espinaca, digamos así. Por otro lado, también le vamos a estar incorporando queso muzarella. ¡Pues rico! Jamón cocido, si quiere. Tomates y un poquito de queso para el arroz. ¿Está? Sí. Ese es nuestro relleno, Eli. Muy bien. Me encanta. Muy bien. Vamos a hacer así, entonces. Sí. Sí. Vamos a hacer así, ¿verdad? Vale, que va. Para adelante, para adelante. Miren, vamos a agarrar. Sí. Más. Ahí. Ahí. No lo quitan la pirina. What time is it today? I'm fucking losing myself. Sí, ya. Ahí está como todo. Sí, él está bien. Ah, bueno. Miren, la primera parte de la receta, vamos a agarrar. Sí. Sí. La masa y la vamos a empezar a estirar. Bien. Bueno, ¿ok? Sí. Chicos, masa. Vamos a ir estirándola. Sí. Bozo. Vas para todos lados. Tiene que quedar, para el rollo piamontés, bien fino, ¿eh? Miren que estamos acá, estirando, pertutilato. Sí. Bien fino. ¿Eh? Ahí va. Muy buena piedad. Muy bien. Cuando ya está finita y demás, acordate que se puede pegar un poquito de harina abajo. Claro. Para ir estirándola. Así. No hay pozo hoy. ¿Eh? No hay pozo. ¿Eh? Porque que ya solo voy a dar. No acordamos. Sí, me acordé. No sé. Ahí. Sí, se acorda. Ahí casi está. Bien. Bien finita. Hacemos una hoja de pasta a algo que también les cuento. ¿Qué? ¿Vieron? ¿Pueden tener un palo de escoba? ¿En vez de hacer fuerte? Sí. Pero es palo de escoba que tiene que ser derecho. Por eso es finito. Ah. No uno usado para cocinar, lavado, que es para eso. Claro, claro. Si encontrás uno derechito, porque generalmente son curvos, la madera es de mala calidad y qué sé yo, pero a veces por ahí algún vecino tenía uno que era de roble, de no sé quién. Bueno. Se lo robás. Se lo robás o se lo pedís. O se lo robás 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 o se lo robás. Porque la idea es así. El barral. La idea es cuando son finitos que en vez de hacer masa sobre la mesada, vos directamente vas haciendo esto y vas estirando la masa sobre el palote. Así hacen las señoras mucho, mucho, mucho cuando vos decís, ahora vengo, ves la masita, vas un segundo y una masa enorme. En vez de matarse estirando, es la fuerza, ¿entendés? Sobre el palote. Entonces se va estirando sin problema. Son técnicas. Mirá, acá se ven las marcas que le hice recién estirándolo así. Se estira realmente bastante. Muy bien. ¿Ok? Entonces palito fino no hace fuerza. Directamente vas estirando no sobre la mesada, sino sobre el palito de amasar, que tiene que ser largo, y lo vas haciendo. Claro. ¿Ok? Sí. Bien. Ahora te voy a mostrar secretos del rollo piamantés, masa casi estirada. Muy bien. Me veo la buracoa en forzada. Muy bien. Te ganaste el mango. Sí. Muy bien. Ahí está. Casi lista. Es un genio, Vagonero. Repita. Rótolo. Masa estirada finita, masa de fideo. Ahí está. Mirá, acá tenés que agarrar un trapo o papel film, si no tenés un trapo de esto. Estos son los que yo uso para hacer el strudel. Sí, es cierto. ¿Se acuerdan? Un día estos van a volver a hacer el strudel. Bueno. Son ricos. Vamos a hacer así. La masa, bien estirada. Vamos con el rollo de esta manera. Una vez que está la pasta, entonces estirada, vamos a colocar un poquito de queso. Bueno. Sobre la masa. ¿Les gusta el queso musarela? Sí. Bueno, si les gusta, voy a poner bastante. Lo podés rayar y extenderlo, no hay ningún problema. Claro, somos muchos hoy. Ahí. No le mezquine. Ahí, no, mirá, estás viendo que estoy diciendo generoso. Sí, 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 abundante. No le mezquine. Dice, no le gusta siluina. No, ya aprendí que hay que de a uno. De a poquito. Ah, bueno. Sí, porque... La golosa. Metió de golpe y después reguló. La canchería me salió mal. Ahí. Bueno, con esta cantidad estoy bien. No llego arriba de todo a propósito. Ahora, jamón. Si querés jamón, si podés comerle, pones. Y si no, acá lo anulás y queda vegetariano. Sí, si no hay jamón, vegetariano Ahí, listo Jamón O fiambre de cerdo Cuando te dicen fiambre de cerdo, ¿qué quiere decir? No sé Que no es de la pata ni de la paleta Son pedazos de carne de cerdo Mezclados con algún coso que los pega Algún producto que los pega Se mete en un molde Y es más artificial Igual, olvídense de comer hoy en día Salvo excepciones Un jamón hecho con la pata De cerdo hervido, cocinada Son todos músculos Vieron mismo los que uno Ah, pero este tiene el cuero por arriba Yo lo cuento, no es que son feos, son ricos Pero ya no es más El jamón, la pata, como venía, que se curaba Y después se cocinaba a una temperatura Hoy en día ya son pedazos de carne Músculos, más músculos, menos músculos Cuando más calidad son músculos más grandes Que se ponen en un molde Se cocinan y después se le pone el cuero por arriba Para que vos pienses que era la pata Con forma de pata Pero no es la pata Bueno, son los tiempos de hoy Bueno, está bien, está bien Está todo bien Es bueno saberlo Pero uno tiene que saber más que nada Qué rico eso El rollo, esto se acuerdan que era Sí, todo el relleno El rellenito que le habíamos puesto La ricota, la espinaca, el ajo Exactamente Específico La espinaca, cebollita, ajo Sí, lo que hiciste hoy ¿Vas que tenía el relleno que hiciste? Este es el relleno que hice Que ustedes no dan bola Sí, te escuchamos todos Te dijimos todos los pasos Lita te va a decir todos los ingredientes A ver los ingredientes Ricota, ricota, espinaca, cebolla, ajo, sal Moscada ¿No es moscada? Ajo, cebolla, espinaca Y huevo ¿Y no tenía queso parmesano? Y un huevo ¡Bravo, grita! ¡Bravo, ve atentos! Muy bien, ve atentos Seguro te va a cocinar el fin de semana Hoy lo voy a hacer Se ganó un pionón Sí Y los invito a todos, así lo prueban Dale Tomatitos Tomates Ahí Ay, qué temón Muy colorido, además ¿Eh? Es muy colorido Claro Por si no lo comes, no mirás Ahí está ¿En dónde? Se puso mi más sobre ¿Bien? Sí Te puso copado con esto Bueno, y acá viene, miren Y es Lo pintó el camping Ahí Vamos entonces a Colocar Los tomatitos Vamos a empezar a dar vuelta así A girarlo como si fuera un matambre Claro Muy bueno ¿Ven? Si pongo el relleno hasta el borde Se va afuera Después no se pega No se une Entonces al final ahí Ya está Perfecto Ahí Ahí va Muy bien Ahí Qué buen caramelo Y con el papel film ¿Y con el papel film también lo podés meter? Con el papel film es lo mismo Lo único que el papel film Hay que pincharlo después de hacerlo ¿Saben por qué? No Hay que pincharlo porque si no el agua no entra No No es Directamente no llega para la cocina Ah, mitad hombre, mitad animal Hola, buen día Amiguito Directo al zoológico de Buenos Aires Venga Es uno de los protagonistas de la peli nueva Sí, sí Sueltos en el sol No, no ¿En serio? Sí Es uno de los protagonistas Es uno de los protagonistas Es increíble el muchacho este Aprendió a hablar todo La verdad que Sí, dice que aprendió ahí en el zoológico Impresionante lo que hizo La verdad Un gran saludo a Godoy Ahí está, mire, mirelo Muy bien Muy bien Dice que tiene exclusividad con la película No puede ser ¿Quién? Sí, sí Cuidado si alguien lo vio En Garina hay carteles de Godoy Que lo buscan Es buscado En el trope Ahí el señor Cumpleaños Feliz cumpleaños maestro Feliz cumpleaños Saludo a mi hermano y a mi hermana Que también cumple el año hoy Muy bien Son trillizos Son trillizos con su madre No, no Mi hermana Y mi hermano mellizos Ah ¿Se los son trillizos? No, no Mi hermana tiene Es una hermana mayor ¿Qué día, querido tu hijo? En el mismo día En el mismo día Después mellizos Cortalo, servilo y chao Yo los cocino antes Porque esto también Te permite Tratar esta pasta Como si fuera una pasta rellena En el sentido Que lo tenés armada En la bandeja Todo Y después lo podés utilizar Para lo que quieras ¡Qué bueno que está hecho! ¡Qué bueno que eso es masa! ¡Qué bueno! ¿Ven? Los tomates La ricota El jamón Todo lo que ves Acá que parece mucha masa No, es queso ¿Se acuerdan que le habíamos puesto El queso, muzarella Más parmesano y demás Acá Lo preparás así Mirá Cortás rodajas Sí Es esto Mucha gente le dice Fideo relleno Si no Es el rótulo piamontés Mi abuela lo hacía Mi abuela lo hacía con un relleno Que era parecido a este Pero era base de carne ¿Eh? Era lo mismo Con espinaca Con cebolla Más carne picada Después le ponía huevo A esa mezcla de espinaca Con cebollita Ajo Huevo Queso Y ahí va bien Cada uno después ya lo puede armar Más tipo Un batidor Algo ¿Se puede comer así frío, Ari? Este frío La verdad que se puede Pero Este está buenísimo Tiene el queso Todo que se caliente Se funda Queda mucho más rico Yo pues estaba con hambre Ahora tenés que esperar En un segundito Ya te vamos a dar Mirá Directamente ponen un poquito De crema O crema O salsa de chamel Sí Ahí va Qué buena pinta Muy bien Ahí Una vez que está Vale la pena La crema ¿Dónde se pone? Vale la pena Ponerle Miren Un chorrito de crema También por arriba O salsa de chamel No Porque ahora en el horno Absorbe la crema Si no se seca mucho Les digo en serio Vale la pena Ponerles crema O bechamel Sí Poquitito de queso Y se va al horno ¿Qué hacemos cuando salen del horno? Que se va al horno Rollos pie a monta ¡Miren! ¡Miren! Rollos pie a montes El chico Muy bien Impresionante Así Esto lo pueden presentar así Salsa bechamel o crema En la base Directamente de la bandeja Agarran Le ponen Le ponen ¡Upa! Ahí Los rollos Acordate Sí Que tiene Volvió El semihumano Volvió Muy bien Buscado un garín Si lo ven Por favor Crucen de vereda Toda la gente de garín Una tomita Por favor Que lo vean Que lo vean ¡Ja, ja, 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 ¿Le gusta? Chicos, no está Rinaldi, pero esto ¿quién lo hizo? ¡Ariel Rodríguez Palacio! ¡Está bien! ¡Rollos Piamonteses!